Tú la quieres y yo a ti, y ella a él y él a mí ¡Qué loco amor! Son los juegos del amor que hacen llorar, que hacen reír, que dan dolor Y yo no sé qué voy a hacer para llegar a tu querer Más tú la quieres, por ella mueres, y ella va donde él está I love you like he loves me, like you love her, like she loves him You know it's true It's a crazy game we play, no one would say what's on their mind And love is blind A veces pienso yo en tu amor, para olvidarme mi dolor Y tú no miras como suspira su querer Por su querer Tú la quieres y yo a ti, y ella a él, y él a mí Qué loco amor Son los juegos del amor que hacen llorar, que hacen reír Que dan dolor Tú la quieres y yo a ti, y ella a mí Y ella a ti, ella a ti Pero yo a ti, ella a ti, ella a ti Tú la quieres y ella a ti Y ella a ti